Hola como están? Otra vez amigo Edgar, ahora vamos a ver un problema que tiene un Volkswagen Vento que no prende el ventilador ahorita voy a explicar todo, más o menos todas las conexiones que lleva, cuáles son los voltajes y polaridades bien pues primero el ventilador no, no, no prende, ahorita como este es de impacto obviamente todos los, todos los cableados están muy, muy maltratados inclusive los tuve que reparar pero aún así no me está funcionando bien pues primero antes que nada, de este lado a un lado de la batería llevan esta tapita, esta sequita y tenemos aquí lo que es, este es el fusible de lo que es el ventilador este si está roto pues tampoco va a prender pero ya lo revisamos y no tiene ningún problema vamos a ponerlo y vamos a seguir bien pues ya estamos aquí, obviamente este carro pues fue de impacto entonces entonces se tuvo que poner el marco radiador completo y el kit de radiadores completo también obviamente nada más lo entregan así entonces uno tiene que hacer toda la reconexión este ya lo estuve checando inclusive tenía, tenía azafados varios pines, ya los puse como van si se dan cuenta, a ver vamos a ponerlo así el lado izquierdo es corriente y el derecho es tierra el de arriba es negro con azul y el de abajo es rojo con línea negra o rojo con negro ahora vamos a verlo de este lado si se dan cuenta esto nos va a guiar y esto también que esto es este el arnés, el seguro del arnés y esto es este un tope de entrada ahora este del lado derecho va a ser corriente este del lado izquierdo va a ser tierra ahorita con el switch en on vamos a probar lo que es la corriente y lo que es la tierra bien pues ahora el que está del lado derecho este que está aquí este va a ser corriente directa y este de arriba también es corriente pero eso es corriente del switch este en el momento que apaguemos el switch se va a apagar vamos a checar las dos corrientes una de este lado y otra de este lado bien aquí está la primera corriente como se darán cuenta ahora vamos con la segunda corriente esta es la segunda corriente esta es la corriente del switch obviamente en el momento de que cerramos el switch se va a apagar ahora vamos a checar lo que son la salida de tierra y la señal de arranque bien pues ya que entendimos eso este probador obviamente está en tierra y este cuando llega corriente se va a prender este y el otro que está en la corriente si la ponemos en una tierra física se va a prender ahora vamos a checar la salida de tierra bien pues esta es la salida de tierra como se darán cuenta no tiene no está mandando este es el cable café por atrás y pues nada ahora vamos a ver el de señal que vendría siendo el de abajo bien como se darán cuenta el de señal si está y no sé si se alcanzan a dar cuenta pero está como parpadeando ese parpadeo rápido es la señal porque estos ventiladores lo que tienen es que trabajan con bueno estos internamente tienen un relevador de estado sólido que se energiza con corriente tierra una corriente adicional que es del switch para saber que está prendido el carro y la tierra pero son pulsaciones van rápido para generar lo que es la señal de encendido del ventilador bueno ya que vimos que no está que no está este que no está la tierra presente pues vamos a buscar en lo que es el cableado para llegar a un culpable pues bien ya seguimos lo que es la línea si se dan cuenta ya pelamos todo todo esto y hace esto hace esta curva aquí va y sale por este cable este cable no está conectado este cable va a una señal de tierra va a una tierra física vamos a ponerlo por lo pronto en esta en esta en esta tierra vamos a colocarlo aquí y ver y ver y ver que que nos que nos va a dar la señal ya de tierra bien pues ya están vamos a usarnos al probador vamos a hacerle clic aquí ahí ya se prende entonces aquí obviamente debe de prender la señal de tierra que es el lado izquierdo el cable café bien pues como se darán cuenta ya hay señal de tierra entonces si ya hay señal de corriente de tierra la corriente del switch y la de señal ya nos debe de de prender el ventilador vean como ahí está el de señal que está pulsando se alcanza a ver entonces ya debe de prender nuestro ventilador vamos a prenderlo y confirmar bien ahora vamos a utilizar este probador aquí si lo conectan en tierra pues obviamente prende verde y si lo conectan en corriente va a prender rojo ahora vamos a bien pues vamos a probarlo aquí a ver ahí está en rojo ahí está en rojo también buenas tardes buenas tardes buenas tardes ahí está en tierra que es verde y aquí son los pulsos si se dan cuenta está parpadeando no se alcanza a dar cuenta como la ah si ahí se ve como está parpadeando lo que es la señal esta es como les dije es una señal parpadeante entonces todo está bien debe de prender el ventilador sin problemas bien pues ya que estamos aquí vamos a arrancar el motor ay a la marcha hay que darle servicio también bueno pues ni modo como se darán cuenta está a 68 grados 914 revoluciones vamos hacia adelante bien pues vamos a monitorear lo que es la lo que es la apertura de lo que son los ventiladores obviamente se prende a los 97 98 grados me parece no me acuerdo bien son tantos caros que luego se me pasa pero bueno ahí ya está ya tiene que prender el ventilador ya todo está en su lugar entonces vamos a esperar bien aquí ya está conectado lo que es nuestro arnés con el ventilador y que gente pasó prendió antes a los 77 grados eso es un problema muy común y recurrente ahorita les voy a decir cual es el problema se me pasó también decirles o comentarles que estos llevan un sensor de temperatura ambiente que es este este obviamente está mal vamos a tenerlo que conseguir y pues ponerlo bien aquí está el sensor de temperatura ambiente y vamos a conectarlo obviamente ahorita no nos van a dar porque los colores son diferentes pero pues ahorita vamos a conectarlo miren como aquí está lo que es el sensor de temperatura ambiente vamos a ponerlo obviamente no es inmediato pero oigan como se apaga solo pues bien vamos a conectarlo bien ahorita nada más está así semi puesto y obviamente lo vamos a encintar y poner bien bueno vamos a a ponerlo y esperar a que prenda el ventilador como debe bien pues ahí ya está conectado vamos hacia arriba bien está 78 grados vamos a esperar a que a que prenda su temperatura normal de operación y se puede decir que ya acabamos bien pues ya llegamos a los 94 grados si se dan cuenta llegó a los 98 y bajó esto es lo máximo que llegó lo que es el ventilador ya comprobé que si bajó pero vamos a que lo vean ustedes en video como está funcionando ahí está 95 grados ah ya prendió prendió a los 95 96 ahí no ha cambiado sigue trabajando el ventilador 97 ahí subió en lugar de bajar pero eso es normal porque se nos viene encima adelante acá ya está bajando 95 94 93 92 y ahí se paró se para los 92 grados pero aquí sigue bajando obviamente pues bien espero que les sirva lo que es la información ya se dieron cuenta que está trabajando bien no tenemos códigos de error y pues todo funciona óptimamente en este carro se despide su amigo Edgar un saludo y hasta luego no 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 no